bueno mirad parece que me he quedado justo en el centro para que veáis los distintos colores llevo la camiseta rock que es de un algodón espectacular y esta talla hasta la 46 super anchita vale llevo el hombro al aire pero te la puedes poner normal y con el pantalón elástico que este también talla un montón no lleva botón ni nada todo gomita este es el de lazo hay varios modelos está el baggy está este de lazo que arregla un poquito más el baggy es más informal que lleva el cordoncito vale y este es el de el de lazo son todos elásticos y este talla un poquito más incluso que el baggy se queda más pegadito el sol y este como veis que yo incluso soy jamoncilla se queda más suelto bueno os enseño los colores tanto de los pantalones mirad qué chulos como cambia la luz y todos los colores de las camisetas se pueden hacer combinaciones yo por ejemplo la llevo naranja y me lo he puesto con el sol naranja pero si quieres por ejemplo la rosita con el sol rosa el azul marino también lo tienes en blanco también está en verde verde militar o sea que se pueden hacer un montón de combinaciones y el baggy por ejemplo lo tenéis en moradito en verde un varios colores o con un vaquerito con un la verdad queda bien con cualquier cosa esta camiseta pues nada ya lo habéis visto como la pedíais puesto aunque ya me lo había hecho de otro color creo que la pedíais puesta pero ya la tenéis en otro color un peso